Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a este espacio de salud y bienestar. Ya tenía días que quería hacer este vídeo porque llevo meses lidiando con distintos temas de salud, haciéndome analíticas de sangre, visitas con distintos profesionales de la salud para poder sentirme bien por dentro y por fuera, pero por una u otra cosa no había podido sentarme a grabar y editar este vídeo. Como les he venido contando, hace tiempo atrás estuve asistiendo a terapia psicológica por depresión, o lo que en su momento creía que era depresión. Estuve varias sesiones con mi psicóloga contándole cómo me sentía, trabajando con distintas herramientas para gestionar mis pensamientos y emociones y en el trayecto de estarme sintiendo mejor, comencé a notar otro síntoma que no había percibido meses atrás. Se me comenzó a caer el cabello de forma muy precipitada. Comencé a notar cómo la densidad de mi cabello cada día era menos, y cada que me cepillaba el cabello o me lo lavaba perdía más y más. Esto comenzó a preocuparme tanto que tuve que detener la consulta con la psicóloga para hacer mi análisis de sangre. Consultar primero con mi doctora familiar de cabecera, quien no encontró ningún problema en la química de los siete elementos y me direccionó para atenderme con una dermatóloga, la cual me dijo que tenía como diagnóstico algo llamado efluvio telógeno. El efluvio telógeno es una afección reversible en la que el cabello se cae después de una experiencia de mucho estrés. El estrés provoca que un gran número de folículos pilosos pasen a una etapa de reposo. En unos pocos meses, todos esos cabellos pueden caerse. El estrés puede ser ocasionado por una cirugía, por un parto o por enfermedades graves. El síntoma principal es la pérdida del cabello. En muchos casos no se necesita un tratamiento y el cabello vuelve a crecer cuando el estrés desaparece. Sin embargo, la dermatóloga me preguntó si había pasado por alguna situación de estrés y yo no quise comentarle nada relacionado a mi depresión porque pensé que quizá no tenía ninguna relación. Lo que sí le comenté es que en nuestro deporte pasamos por entrenamientos muy estresantes o el hecho de competir resulta ser muy estresante. Así que me dio como tratamiento una solución para utilizar en la cabeza llamada minoxidil con la finalidad de recuperar zonas donde perdí mucho cabello a consecuencia del estrés. Actualmente sigo perdiendo muchísimo cabello. Diariamente pierdo alrededor de 100 cabellos o más. Pero el tratamiento con minoxidil está funcionando porque veo como nacen cabellos nuevos y están creciendo aceleradamente. Pero eso no es todo. Hay más cosas que quiero contarles. Calma, calma. Recientemente tuve otro tema con la regla que en los últimos meses ha sido un completo y total dolor de cabeza. Porque si bien yo solía ser una mujer bastante regular en mi ciclo menstrual, ya tengo meses que experimento ciclos irregulares. Retrasos de 4, 5, 6 días o meses donde me viene dos veces la regla en el mismo mes. Como fue en el pasado campeonato nacional, en donde llegué menstruando pese a que ya 15 días antes me había venido el ciclo. Fue algo completamente desastroso para mí que competía y no quería llegar menstruando al evento. Pero pasó. Aunado a esto, algo que también noté es que estoy durmiendo muy mal. No logro dormir toda la noche de corrido. Tengo despertares nocturnos y cuando no tengo los despertares, pierdo el sueño muy de madrugada y ya no puedo dormir. También noté como la temperatura de mi cuerpo ahora es distinta, puesto que ya no soporto el calor. Siempre necesito tener el clima prendido o los abanicos prendidos. Y analizando todo esto, solo me queda una cosa por pensar. ¿Será que estoy cursando ya mi menopausia? Ante tantos síntomas y tras haber estudiado una licenciatura relacionada con la salud y conocer cómo se desarrolla la menopausia, decidí hacerme un estudio hormonal para salir finalmente de las dudas. Con este estudio espero finalmente tener algo de respuestas para lo que me está pasando. Quizá cada uno de estos eventos son completamente aleatorios o aislados, pero quizá sí estoy cursando ya mi premenopausia y puedo cursarla de una forma mucho más pacífica y feliz con el tratamiento de reemplazo hormonal que me pudieran ofrecer. Este próximo jueves estaré recibiendo los resultados de mis análisis de sangre y antes de que me digan, ¡Ay! No creo si estás muy joven todavía o no puede ser si tú haces mucho ejercicio, etc. Yo quiero que sepan que sí puede ser posible que esté cursando mi premenopausia dado que mi mamá tuvo la suya a los 39 años de edad, misma edad que tengo yo actualmente. Sinceramente no es algo que me preocupe porque no tengo en mis planes tener más hijos. Me siento feliz en la actualidad con el hogar que Dios quiso regalarme y de hecho últimamente las menstruaciones me están siendo muy incómodas y molestas. Solamente me preocupa la función de los ovarios y todas las cosas que se vienen cuando llega la menopausia. Pero más que nada los altibajos emocionales porque esos de verdad a mí me detienen muchísimo en mi vida diaria. Finalmente y como un rayo de esperanza para otras mujeres de mi edad y que seguramente están en shock, que no lo creen, solo quiero contarles que los síntomas que tengo no son tan molestos por el hecho de hacer ejercicio. Creo que una gran ventaja de hacer ejercicio es que podemos sentir muchísimo menos las molestias que vienen acompañando este proceso natural. Ojo, natural en la vida de cualquier mujer. Lo único que de verdad me genera o me generaba muchísima preocupación y que creo que cualquier mujer lo nota de inmediato es la pérdida del cabello y ver como lo que antes era tu corona y tu feminidad poco a poco se está desvaneciendo por la coladera mientras te bañas. Este ha sido el golpe, creo, más duro que he tenido que atravesar como mujer. Ver que mi cabello se está cayendo cada día más y más. Pero tranquilas. Minoxidil sí está ayudando mucho, se los prometo. Por último, si estás pasando por algo similar, no te descuides. Ve con la psicóloga a tratar tu depresión o ansiedad. Ve con tu médico familiar de cabecera. No te resignes, no te abandones. Realízate analíticas de sangre. No te quedes conforme con un diagnóstico si tú sientes que algo no cuadra, que algo no está bien. Les cuento todo esto para que vean que llevo nota de todo. ¿Cómo me siento? ¿Qué cosas no son normales en mí? ¿Qué análisis tengo que hacerme para estar segura si estoy bien o no? Y sobre todo, nunca me conformo cuando algo no me cuadra. Con este último análisis que me he hecho, podría además descartar problemas relacionados a la salud de la mujer en el ámbito reproductivo. Quistes, menopausia precoz, ovario poliquístico, infertilidad, entre otras cosas más. El estudio hormonal me lo hice en el día 5 de mi menstruación. Pero se puede hacer del día 3 al día 5 de la menstruación. Y lo que se analiza es lo siguiente. Tomen nota, chicas. Tomen nota. El estudio se llama perfil ginecológico o perfil hormonal femenino. Y lo que se pide en ese estudio es, Número 1, la hormona folículo estimulante o FSH. Número 2, la hormona luteinizante o LH. Número 3, el estradiol. Número 4, la prolactina. Y número 5, la TSH. T-S-H. Ante cualquier duda relacionada a este estudio hormonal, consulta a tu ginecóloga o ginecólogo. Yo quise y decidí hacerme estos estudios tras haber investigado muchísimo y también por mis estudios relacionados con la salud. Si alguna de ustedes está pasando por algo así, por favor pueden contar su experiencia en la parte de los comentarios. Pero por favor no fatalicen las soluciones como la terapia de reemplazo hormonal o tratamientos para detener la caída del cabello o recuperar la caída del cabello como el minoxidil. Porque no necesitamos comentarios negativos. Necesitamos apoyo y cosas que nos hagan sentir mejor en esta etapa de la vida que es tan importante y por la que todas vamos a pasar eventualmente. Tan pronto tengan mis resultados, se los haré saber también por este medio. Los quiero y las quiero muchísimo. Y por último, para los hombres, por favor, es importante que escuchen esto que estoy diciendo, este video que estoy haciendo e investiguen si su mujercita está pasando por esta etapa. El apoyo de la pareja es súper importante en esta etapa de la vida. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!